Bueno mi gente, vamos a hacer una corta intervención a la persona más importante del planeta Tierra, del universo, a nuestro papá Jesús. Y vamos a comenzar dándole gracias. Gracias Padre por este nuevo día. Gracias oh Señor por la alimentación que nos regala, por la salud que nos regala, por la actividad laboral en que nos ganamos el pan de día a día, como está estipulado en la Palabra de Dios. Gracias Padre Jesús, gracias, 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 porque la Palabra dice que te ganarás el pan diario con el sudor de tu frente. Dios te bendiga mi hermanito en Cristo Jesús, siervo del bendísimo viviente. Bueno aquí tenemos esta olla a presión, como ven tiene el mango en mal estado, la campana no la trajo y el fusible no lo trajo y el caucho tampoco. Pero aquí está la olla a presión, entonces vamos a repararla, vamos a repararla. A ver, porque esta la compré en una chatarrería, oyeron, no juegué, me la trajeron. Vamos a ver qué tal y tal vez hasta me la pueda quedar yo, porque la verdad está en perfecto estado, miren, limpiecita queda. O sea, está como nueva, realmente está como nueva. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle este mango. ¿Cómo vamos a cambiar ese mango? Necesitamos, los repuestos que vamos a ingresar son estas cosas que estamos aquí. Los repuestos van a hacer un martillo de caucho, un destornillador de palo, necesitamos el mango, el caucho, retenedor de presión, la campana y el fusible. Entonces vamos a hacer primero que todo la reparación del mango. Vamos a ver el mango, vamos a ver qué tal, si sale, si está saliendo, hay unos que son durísimos, otros que se sacan, si, esto está saliendo en perfectas condiciones. Ahí, 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 va saliendo poco a poco. Ahí, 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 y salió. Perfecto, vean cómo está esta, esta nuevecita que está increíblemente nueva. y se la compré a un reciclador entonces por eso es que este negocio es muy rentable la verdad es muy rentable miramos aquí, vamos a apagar acá y vemos si de allá están perfectos mire que está completamente limpio si estuviese sucio con una barra de soldadura lo van a ingresar por aquí y él tiene que salir que esté derecho y él tiene que salir por el otro bueno de este lado así, tiene que salir por el otro orificio si no está tapada está limpiecita y por aquí por los lados limpian así si estuviera sucio, pero es que ya está realmente en muy muy buen estado y si llegan a tener algo demasiado de sucio con esto lo pueden limpiar de ambos lados con un remacho oyeron entonces para que lo tengan en cuenta ahora ya está esto así vamos a destapar el mango que es este mismo que está aquí de esta manera entonces vamos a destaparlo este mango lo vendo yo solo por 6 mil pesos colombiano es muy barato o sea un dólar y algo más destapamos esto es un producto de buena marca y musa muy buena calidad y vamos a obtenerlo nosotros vamos a ingresar aquí y vean como entra perfecto como es original perfecto aquí y ahí listo hasta ahí debe llegar hasta el ras de aquí perfecto ahí está listo como ven ahora que viene viene el fusible el fusible se ingresa de abajo hacia arriba oyeron de esta manera de abajo hacia arriba ingresa el fusible aquí aquí de esta manera y se ingresa acá así y ya quedó el fusible en perfecto estado aquí está el fusible listo vieron ahí está listo ahora viene la campana que se va a enroscar aquí se va a enroscar acá entra rápido porque como todo es original esto se lo voy a regalar a mi madre ahí listo y ahora viene el caucho de esta manera de esta manera el caucho bien así ingresamos aquí un caucho grueso de muy muy buena calidad perfecto y la la olla vamos a ver si aquí tiene un poco un poco de de movimiento vamos a apretar el tornillo ahí perfecto listo y de este lado todo está bien vamos a la verdad no está perfecto y ahora que ya todo está está bien ahí entonces vamos a ingresar aquí de esta manera y miramos aquí y apretamos acá perfecto ahí tenemos esta olla en perfecto estado para ser vendida esta olla acá en Colombia es costosa es cara y esta olla voy a tener muchísima rentabilidad tan obvia me salió por un precio súper económico y vale muchísimo pero